Pero si, Amado, que ha estado con nosotros, se ha estado sopesando la idea de retomar estas luchas, porque hay muchos temas en nuestro país que entendemos que no deben de ser así. Sí, es por viejo, dice Berenice acá detrás de cámara. Hay algo que debemos nosotros de conversar acá y que hemos estado viendo cómo continúa pasando en nuestro país con gran preocupación el daño a muchas mujeres, una cantidad importante para considerar lo impactante y dañino que es cuando a una persona, a un ser humano, se le echa este llamado ácido del diablo en la piel, en el rostro, en el cuerpo. Uno de los casos más recientes que hemos observado aquí en la provincia de Hermanas Mirabal, en Salcedo, una joven hermosa que sencillamente fue a recibir un ramo de flores y que fue rociada con este ácido dañino que quema, que desfigura, señores, a quien le cae este químico en la piel, sencillamente le lleva el pedazo en buen dominicano, lo convierte en un monstruo. Nosotros, cuando tocamos estos temas que acontecen uno que otro, como hemos observado, en los últimos dos años, tres años, los últimos meses, tenemos alrededor de cinco, seis o siete casos en la República Dominicana de mujeres jóvenes hermosas que han sido dañadas con este químico. Las autoridades, cuando pasan, inmediatamente salen a dar las informaciones de que se está investigando, que es lo mismo que ocurre con el alcohol adulterado o con el veneno, con el romo envenenado. ¿Cuáles son las medidas que se deben de tomar para erradicar de manera completa de que nosotros no sigamos observando gente que está muriendo, señores, en mano del alcohol, en San Francisco de Macorís han muerto tres gente, tres ciudadanos, la última, una dama. Señores, nosotros estamos observando que se continúa esta práctica de dañar a nuestras mujeres. Independientemente del aspecto personal, si es sentimental, si es por deuda, si es por venganza, si es por envidia, por lo que sea. Vamos a dejar eso de lado. Ahora, ustedes se imaginan, ustedes que nos están viendo dama, Usted, caballero, que tiene hijas, que tiene madre, que tiene tías, que tiene familia en sus hogares, que le pase esto. Y que nosotros tenemos autoridades que saben que esto es una práctica que se utiliza por delincuentes, malsanos, violentos, pero que se da y que está dañando a muchas damas, a muchas mujeres jóvenes y que está acabando con la vida de ese ser humano porque al que le cae ácido del diablo, señores, es desgarrarle la vida. Usted no sabe si usted preferiría otra cosa, a que le caiga ese ácido en el rostro, en la cara, porque es como un monstruo que queda. O sea, ¿qué es lo que se necesita hacer para que estos químicos no estén en las calles y a disposición de cualquiera que le desea hacer un daño a otra persona? Es que se venden de manera legal. Porque se combinan, se combinan. Porque, por ejemplo, las combinaciones son ácidos sulfúricos y biolínicos. Que no es en sí que se vende líquido, pero entonces, ¿qué se puede hacer de las autoridades? O sea, la sanción... Lo único que se puede hacer es, porque tú no puedes prohibir la venta ni la adquisición por un asunto de derecho. Ahora, lo que se puede hacer es quien compre esa sustancia... Debe de dar información. Control, entonces. Es lo que necesitamos. O sea, me llamo fulano de tal y lo voy a utilizar para destapar un inodoro, aunque lo utilice para otra cosa, pero sí tener el control sobre quién lo compra para un asunto de investigación futura, en caso de que ocurra. ¿Me entiendes? Entonces, estamos hablando... Eso también va a limitar la compra un poco. Y la pregunta es, Amado, y tú respondes, ¿a qué se necesita hacer desde las autoridades? ¿Cuáles son las medidas o iniciativas? Tú pones el control. ¿Cómo se puede llevar ese control? ¿Dónde se venden estos productos? Ferreterías. En las ferreterías. Porque se entiende que son químicos industriales. Creo que las farmacias también venden ácido clorhídrico, ácido sulfúrico. En las farmacias, en el mercado, el tema del ron adulterado. En las ferreterías, el tema del ron adulterado. Porque estamos hablando de elementos, en el caso del ron adulterado, que son industriales, son químicos industriales, señores, y que se están utilizando para fabricar bebidas caseras. Vimos diferentes allanamientos masivos que se hicieron y disminuyó. Pero volvió. O sea, se investigaron a quienes estaban involucrados en la muerte de cantidades importantísimas de ciudadanos en nuestro país. Están sometidos a la justicia. Se sacaron esa gente de las calles para que no volviera a pasar lo que estamos viendo, que solo en San Francisco de Macorís, porque hay en otros pueblos que también ya ha muerto gente nuevamente. Estamos hablando de los últimos 15 días. O sea, ¿cómo erradicar en lo más mínimo esta situación? O sea, ¿es que morir? Morir porque a usted le estén vendiendo algo que está en venta libre, porque eso no es un callejón que te lo venden ni escondido, como si venden las drogas, que sabemos que es ilegal y que tienen sus cosas por allá tratando de ocultarse. Generalmente, el tema del ron adulterado está en los colmados, está en la pulpería, la gente lo vende de manera pública. ¿Qué tan difícil es determinar quiénes son los que lo hacen? Señores, para fabricar ron adulterado, hay que tener un laboratorio o debe de estar en un patio, en una barrica. O sea, es algo que no se esconde tan fácilmente. Uno de los más grandes laboratorios estaban aquí en San Francisco de Macorís, ahí en el sector Santa Ana, y nadie se había dado cuenta de que no es la brugal que estaba produciendo romo para llevárselo a los colmados, que era en el patio de un barrio de los diferentes pueblos de nuestro país. O sea, estoy citando y quise de alguna forma combinar estos dos temas, porque son situaciones que están impactando de manera directa. Estamos hablando de muertes, señores. El ron adulterado en nuestro país ha matado una cantidad de gente muy elevada, muy alta. Y en estos momentos, nosotros entendemos que ya esto no debería de estar pasando. Carolina, un aporte ahí. Un amigo televidente escribe aquí a mi WhatsApp personal y dice que se debería tener el mismo control que se tiene cuando se compra municiones o balas, que se le pide el nombre y la cédula y la dirección a la persona. Eso es lo que yo planteo. O sea, una identificación para... Estamos hablando, si se quiere, de una limitación del acceso público deliberado, de que yo voy a comprar estos productos, sencillamente hago la mezcla y puedo, Dios libre, echárselo a la persona que esté por ahí que no me cae bien o que tenga una situación sentimental o que no quiero que esté con otro hombre. Son mujeres las víctimas. Son mujeres. Mujeres jóvenes, hermosas, trabajadoras, que por una u otra razón no tienen una relación con ese caballero. Porque generalmente eso es un tema sentimental. Y que sencillamente usted tiene a sus manos la posibilidad, la libertad de tener esta combinación química para acabar con la vida de una mujer. Porque es acabar con la vida de una mujer. Y al parecer se entiende o a quienes le llegan dentro de su locura mental cometer este tipo de actos se entiende en que no hay una sanción tan rígida para quienes cometen esto. Amado, oyer ya, tengo entendido que la sanción máxima es de 30 años igual que puede caberle prisión a una persona que rocíe. La sanción máxima del derecho dominicano son 30 años. No, pero en el caso del que rocíe el ácido del diablo creo que también se le puede imponer la pena máxima. Si lo califican como terrorismo el plazo mayor son 40 años. Pero yo entiendo que el ácido del diablo está clasificado dentro de golpes y heridas. Golpes y heridas. O sea que ahí no llega. Yo conozco un caso que la persona no hizo 5 años. Acuerdo con familiares. Porque negocian, normalmente terminan negociando. Negocian que puedo negociar o que puedo salir libre y que no voy a tener una sanción como un asesinato como tal. Yo creo que las autoridades deben de prestar deben de prestar mucha, mucha, mucha atención a esta cosa que estamos nosotros viviendo. Y que no sea del momento cuando pasen, señores. Hay que ver a la joven Yokairi que ella ha tratado de revertir esta situación que le pasó. un aspecto positivo a través de sus redes de ser Sequer Influencer de buscar hacer negocios a través de la plataforma en la cual ella se exhibe de manera vamos a decir un tanto normal siempre con sus gafas. Pero está totalmente desfigurada y gracias a Dios que esa muchachita ha asumido una actitud si se quiere positiva. Yokairi la antepenúltima porque ya tenemos otra aquí en la provincia de Hermanas Mirabal. O sea, es posible que nosotros tengamos que ver esto que pasen estas cosas que hacer que deben de hacer nuestras autoridades para que nosotros no veamos estos casos señores del bendito ácido del diablo. Escuchen la frase del bendito ácido del diablo. Dios lo libra a usted a su hija o su familiar a cualquier persona cercana a cualquier persona que usted conozca y en sentido general a todas nuestras mujeres que están utilizando los hombres este mecanismo de violencia es una muerte en vida prácticamente que se le hace cuando a usted le hacen un daño de este mecanismo. Por favor, autoridades, nosotros esperamos que en las próximas semanas, en los próximos días, cierro diciendo, no sigamos viendo muertes en San Francisco de Macorís por el romo adulterado, por el romo envenenado, como yo lo llamo. que veamos iniciativas serias con miras a investigar y limitar el acceso de estos químicos que se utilizan para convertirlo en el bendito ácido del diablo que acaba con la vida al que le echen eso. Son dos temas que son como la piedra en el zapato de nuestra sociedad y sobre todo de nuestras mujeres con el tema del ácido y ese alcohol que está deliberadamente en los colmados y en los barrios y que es fácil de resolver. Bien, gracias, Carolina.